La crianza de conciencia para mí tiene que ver con el privilegio, la oportunidad, la posibilidad de formar parte, de implicarnos en acompañar el desarrollo, el crecimiento de nuestros hijos de un modo atento, sensible, comprometido, amoroso. Empieza por nosotros para poder justamente estar presentes y disponibles para acompañar ese proceso. Las condiciones adecuadas para desplegar el potencial de nuestros hijos creo que tienen que ver con poder generar un apego seguro, con estar atentos, amable y amorosamente, con poder generar la mayor autonomía en proceso posible. Tiene que ver con la autenticidad, con la aceptación, seguridad y a la vez espacio. El poder ofrecerles que puedan expresar y dejar salir todo eso que ya son, todo eso que ya tienen nuestros hijos. Los modelos existentes y más hoy con las redes sociales que imponen ciertos estándares de cómo ser buenos padres, madres y también las que nos imponemos nosotros mismos, creo que solo hacen que atentemos con la confianza en que estamos haciendo lo mejor que podemos y ser muy conscientes de no trasgredir con nosotros mismos. que ya lo estamos haciendo lo suficientemente bien y que no tenemos que hacer esa foto perfecta de las redes que siempre pide algo más y algo más y poder conectar con lo que sentimos, no solo con lo que pensamos sino verdaderamente por dónde sentimos que queremos ir en la crianza de nuestras niñas, nuestros niños y confiar. Creo que la palabra es confianza. También podría sumar autoconocimiento, ver de dónde viene lo que estoy pensando a partir de lo externo que propone y también de todo lo interno, los patrones, las creencias que van haciendo su huella en nuestro modo de ser y actuar a nivel cognitivo, emocional, las comunidades pueden ayudar mucho ahí, el crear comunidades conscientes de crianza en donde vayamos compartiendo bien concretamente qué vamos sintiendo, qué nos va pasando con esta alta demanda tanto externa como interna y darnos apoyo. Solos no podemos, solos no podemos y juntos somos mejores. ¡Gracias!